No sé qué encanto posee la tierra mía, será quién sabe el embrujo de sus mujeres, o acaso las tristes notas de mis canciones, que toda América canta con alegría, de mi guitarra brotan notas que cantan, penas que muchas veces nos del amor, son como golondrinas que al cielo vuelan, huyendo de favorida del cruel dolor, el indio canta sus penas en un guainito, añorando el pasado de su gran raza, y entre los andes suenan quenas y antara, cuando se oyen las cuerdas de un charanguito, ya se oyen los compases así, así de un valsecito, la coquetona polga, así es el tonderito, el pañuelo en el aire rasga un hechizo, cuando con elegancia, así, así baila un mestizo, surge el ritmo peruano, en sus compases parece que dijeran, así, así, ahora cómo haces, las manos de un moreno repiquetea sobre madera, a bailar se ha dicho hermano, que aquí está la marinera. Y se oyen los compases así, así de un valsecito, la coquetona polga, así es el tonderito, el pañuelo en el aire rasga un hechizo, cuando con elegancia, así, así, baila un mestizo, surge el ritmo peruano, en sus compases parece que dijeran, así, así, ahora cómo haces, las manos de un moreno repiquetea sobre madera, a bailar se ha dicho hermano, que aquí está la marinera.